Bienvenidos a Nota Social. Hoy hablaremos de un nuevo giro en el caso de Loan Peña. Recientemente ha salido a la luz una carta supuestamente escrita por Laudelina Peña, la tía de Loan, dirigida a la jueza que lleva el caso, Cristina Poserpenso. En este documento, Laudelina manifiesta que no está en condiciones de declarar, asegurando que está muy mal psicológicamente y que vive un verdadero calvario. Sin embargo, Ricardo Osuna, abogado de su esposo Antonio Benítez, ha declarado que esta carta es falsa. Según Osuna, la carta presenta errores de ortografía y la firma no es manuscrita, sino digital, lo que aumenta las dudas sobre su autenticidad. Además, Osuna señala que el documento fue redactado por Mónica Chirivín, abogada de Laudelina, lo que pone aún más en tela de juicio la veracidad del escrito. En cuanto al contenido de la carta, Laudelina Peña expresa su angustia y afirma que no está en condiciones de declarar, diciendo que su vida y la de su hijo están en peligro. Además, jura por la vida de Loan y sus hijos que gritará su inocencia hasta el último segundo de su vida. Mientras tanto, Antonio Benítez, esposo de Laudelina, enfrenta graves problemas de salud mientras está detenido. Según su abogado, Benítez ha estado orinando sangre, sufre de alta presión y fuertes dolores de cabeza. A pesar de haber solicitado su traslado a un hospital, aún no ha recibido una respuesta por parte de las autoridades. Por último, la investigación dio un giro inesperado cuando apareció el DNI de Loan Peña, un elemento clave en el caso. El documento había desaparecido durante el traslado de Laudelina al penal de Mendoza y se acusa a los padres de Loan de ser responsable de esta pérdida. El caso de Loan Peña sigue siendo un misterio y mientras las investigaciones avanzan, la jueza Cristina Penso tendrá que tomar importantes decisiones en las próximas semanas. Seguinos atentos a nuevos avances sobre este caso que ha conmocionado a muchos.